Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Usted la tiene que recordar, primero en la recordada unidad sanitaria ahora conocido como el Ministerio de Salud, participante activa hasta el día de hoy en el Club de Leones. Hablamos de Doña Flory Araya. Vea su relato de vida este lunes 31 de octubre a las 5 de la tarde, en Tras las Huellas de la Historia, aquí por Televisora del Sur, Canal 14. Llegó a la tierra generaleña allá por 1976, proveniente de San José. Sus inicios en la profesión de sus amores. Estudié en la Escuela de Enfermería, con beca del Ministerio de Salud Pública. Y entonces cuando ya salí de graduada, tenía que seguir trabajando con salud pública. Así es que mi trabajo no fue de hospital, sino que enfermera de salud pública, del Ministerio de Salud, de Saludbridad. Ajá. Su trabajo en aquello que un día se llamó unidad sanitaria y que muchos aún recuerdan. Estuvimos con el nombre de unidad sanitaria fue mucho tiempo. El trabajo de la unidad sanitaria era como una consulta externa, donde se veían enfermos y niños y escolares. Pero ya después, con el tiempo, se cambió el nombre por centro de salud. Y entonces ya después vino el otro cambio, que era, no, primero era unidad sanitaria y después centro de salud. Cuando se hizo el centro de salud, se nombró centro de salud, se especificaron las consultas. Ya se hizo una especificación de consulta prenatal, consulta del niño sano, consulta escolar y vacunaciones. Fueron tantos años atendiendo a muchas personas que aún la recuerdan cuando se la topan en la calle. Sí, sí, claro que sí. Hay señoras que cuando me... Yo me acuerdo de usted que cuando me veía, cuando yo estaba embarazada y me enseñaba el hijo ya de 15, de 16 años. O las vacunas, que me vacunaba al chiquito. Todo eso me dicen ahora las señoras cuando me ven. Sí, sí. Sí la reconocen. Me reconocen de lo más bien. Es parte del Club de Leones, hasta la fecha activa en esta organización. Todavía pertenecemos al Club de Leones, no nos hemos retirado. Ahí en el Club de Leones se trabaja mucho. Por ejemplo, que antes se hacían visitas, jornadas. Se hacían jornadas en varios lugares de aquí del pueblo, que era que se llevaba médico, se llevaba un veterinario y se llevaba un abogado para los problemas que se presentaban en esa jornada. Su vida la pasa tranquila y feliz. Muy bien llevado, muy bien, sobre todo en la casa, verdad, con los hijos y que todo ha marchado muy bien. No hemos tenido problemas de nada. Hemos estado de lo más bien y tanto de salud como personalmente. Y siente que pudo hacer todo. No quedaron pendientes en el camino. Francamente, no, no, no encuentro porque me parece que yo he tratado de ser humanitario. No, 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 no sé que no encuentro. Ajá. Lunes 31 de octubre a las 5 de la tarde. Repetición viernes 4 de noviembre a las 8 de la noche. Doña Flory Araya. Entra a las huellas de la historia. Aquí en Televisora del Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas. AJO. SONIA. COMO.